Yara Rey esta noche nos canta un gran tema Lo siento mi amor en la versión de Kika Edgar Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero yo me cansé de fingir Y pretendo acabarte una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Que tu cara y tu peso y tus manos parecen escaricia Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Que existe otro amor que lo tengo callado y callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo culparlo Y no puedo culparlo No puedo callarlo No puedo Y quisiera decirle y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor 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 Yara Rey Yara Rey Nos interpretó Lo siento mi amor Y yo estoy seguro Yara Que tu mamá en este momento está Abrazada a la tele allá en Cuba Orgullosísima de lo que has hecho Y lo que le has dedicado Muchísimas gracias de verdad Marta, ¿qué te pareció? Bueno, felicidades Primero que nada Yara Porque te ves Mucho más delgada y mucho más guapa Y eso supongo que no te lo ha regalado nadie Te lo estás ganando a pulso Y con tu esfuerzo Esta canción Para mí, con todos los respetos A Edgar Pues es de Rocío Jurado Y la verdad es que a mí Rocío, cada vez que cantaba esta canción Me hacía llorar Es una versión quizás un poquito más moderna Menos melódica Pero la verdad es que has estado muy bien Y me ha gustado mucho Felicidades Cruz La verdad Eres una gran cantante Yo creo que eso ya lo sabes Las últimas dos programas te han tocado Canciones complicadas No por tu talento Solo porque no son Mi opinión personal Canciones correctas Para ti Pero esta canción Te hace de maravilla Te felicito Excelente Miriam ¿Ves a Yara en la final? ¿Cómo, verdad? Que si la veo en la final Claro, por supuesto Y me gusta Me gusta no verla bailar Me gusta verla cantar Interpretar Yara es eso Tú cantaste muchas canciones De Lupita D'Alessio, ¿no? Así es Y la verdad es que El consejo que yo te daría Es que busques Obviamente ser una buena cantante Pero también ser una gran, gran intérprete Eso tiene muchísimo valor Calificaciones Julio, empezamos contigo La calificación para Yara Rey Representante de Azteca América 8 puntos Marta, 8 puntos Miriam, 8 puntos El voto oculto de Cruz En este momento lo estamos viendo Aquí en el foro Usted en casa aún no Yair, 9 puntos Yara, muchísimas gracias Por esta interpretación Muy amable